Salimos de una situación y ya entramos en otra, muy dedicada a nuestras cosas. En otra situación mucho más dedicada a nuestras cosas. Esa cosa dedicada a nuestras actividades es una cosa para darnos el nombre. Es una cosa más espiritual para darnos el nombre. Yo no sé si la gente lee los diarios, lee los noticieros o no, nos da igual. En esta materia. No estamos inspirados por la noticia del día, por lo que pase políticamente. Estamos inspirados por otro tipo de trabajo y de planteo para lo nuestro. Pero por supuesto que cada cual hace lo que le gusta y juega con lo que le guste. Lo que quiere decir es que nuestra tendencia, nuestra dirección es más, ¿cómo ponerlo? Más espiritual. Bueno, por ejemplo, hablando de cosas un tanto espirituales, ya se han hecho unas pequeñas incursiones en ese campo, invitando en algunos parques a reuniones de confesiones religiosas, reuniones de distintos credos, de distintas creencias. Y ha ido mucha gente, y muy gustosa, invitada por nosotros, ha ido a esas reuniones y ha participado con gusto. Claro, ya han llevado su punto de vista, que si son budistas o son no sé qué, son bastianos. Y nosotros, tratando bien a todo el mundo, y ellos, muy interesados en que podamos hacer algunas cosas juntos. A nosotros no se nos ve como una religión, pero sí se nos ve como una cierta espiritualidad. ¿Ven qué bajo que es? Porque una religión tiene, claro, tiene su jerarquía, tiene su iglesia, tiene sus libros sagrados, tiene todas esas historias. En cambio, una forma espiritual, si le podemos dar ese nombre, no necesita ese tipo de cosas. Dirán, bueno, pero también tenemos libros, también tenemos... Sí, sí, pero no contamos con una teología, ni con una idea de Dios o de los dioses. Mucha gente en el mensaje no es teísta, no es creyente, no se mueve con la idea de divinidad, con la idea de Dios. Otra gente sí, perfecto, según le guste a cada cual. Pero quiero decir que si fuéramos una religión, tendríamos que tener muy claramente ese asunto de a quién se le reza, a quién se le reza, todo ese asunto. Y no es nuestro caso, no es nuestro caso. Nuestros libros, además, si les podemos llamar libros de sacrodito, nuestros libros no tienen nada de sagrado. Admiten interpretaciones, digo, más variadas, y eso es lo lindo que tienen esas reuniones donde cada cual da su punto de vista y no son coincidentes. De manera que dogmas, dioses y todo eso no está en nuestro resorte. Pero sí está esa cosa vaporosa, vaga, de la espiritualidad. Quiero decirles que hablando de tendencias, de orientaciones y demás, el tema del mensaje es el tema de la espiritualidad de esta época, de esta nueva época. Tense ese punto. Pero no lo complicamos más. No lo complicamos más. Y entonces eso es todo. Así que podemos ir adaptándonos, adaptando el cuerpo, a estas cosas que empezarán a trabajar con más fuerza ya desde el doce. También así. Muy bien. Eso es lo que quisiera transmitirles, esa cosita. Pero saberán, la gente lo tomará o lo dejará. Y que ahora me gustó a poco. Pero claro, no pongamos otras cosas. Para terminar esta etapa que ha sido tan interesante, de colaborar por la paz, por la no violencia, todas esas cosas que hemos dibujado en nuestra medida y en nuestro modo. Como cosa importante, intervenimos en esa cosita y pasemos después a trabajos más energéticos. No energéticos, no energéticos, energéticos. Así de simple y de... Caporoso. Bueno, bueno, ¿qué es lo que nos va a hacer? Bueno, ¿qué es lo que nos va a hacer? La gente que se va a hacer, no. y seguro que nos encontraremos con gente en distintos lugares que preguntarán cosas ahora gente en el mensaje que preguntará cosas sobre el mensaje ¿cómo ven? es poquito lo que podemos explicar cada cual hace lo que puede y nosotros hacemos lo que podemos y nosotros hacemos lo que podemos y ya te la aguas y ya te la aguas porque mucha gente está dando vueltas sin tener las ideas claras está dando vueltas sobre esas cosas es una palabra casi antipática no es antipática como religión pero es casi tan antipática lo definita pero hay mucha gente es un hundigo lo que hace de un modo informe de un modo no orgánico pero es un hundidazo que crece en gran velocidad pero los fenómenos crecen más o menos hay una aceptación en la relación ¿con nosotros? con nosotros muchos y si le ponemos nueva espiritualidad de esta de ser simpática la gente ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? me está dando vueltas ¿qué es lo que hace? me está dando vueltas